Música El dormir es como un puente que va del hoy al mañana Por debajo como un sueño Pasa el agua, pasa el agua Pasa el agua, pasa el agua Música Ten cuidado cuando besas, cuando besas el pan Ten cuidado Ay, ten cuidado que te besan las manos Mi vida fue Música Salto Revolución Naufragio permanente Música 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 ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico!